Hola, buenas tardes desde Serenity Markets. Sesión de mucha fuerza, de fuerza alcista, la que hemos tenido hoy tanto en Europa como en Estados Unidos, donde tampoco se quedan atrás, con unas ganancias del 2,18% en el Nasdaq, por ejemplo. Ha sido la tormenta alcista perfecta. Por un lado, choque contra soportes. Por ejemplo, aquí tenemos el gráfico del DAX encontrándose con la media de 200 y la media de 100, que ha servido para pararse ahí. El S&P 500 también se está parando en zona de soportes. Además, comentarios del presidente de México diciendo que va a intentar llegar a un acuerdo, como sea, con Trump para que no le apliquen los aranceles. Por otro lado, los chinos han abierto una pequeña puerta a la posibilidad de volver a plantearse negociaciones. Solo una pequeña puerta, pero el mercado se lo ha tomado muy bien. Fuertes descuentos de que habrá bajadas de tipos de interés, tanto en Estados Unidos como en Europa como en otras zonas, que se está incrementando este factor cada día más. Además, los bancos italianos subiendo con fuerza por declaraciones de sus políticos que han servido para tranquilizar, lo cual ha llevado al sectorial europeo a ganar un 1,99%. Y por último, el sector de automoción que ha tenido un muy buen día por un montón de factores corporativos y además, pues por esa pequeña puerta que han abierto los chinos, este sector es muy sensible a la guerra comercial. ¡Gracias! ¡Gracias!